¡Hola amigos de TV Joven! Yo soy Ale y en esta ocasión nos venimos a una entrevista exclusiva con Roxana. ¿Cómo estás? ¡Hola! Muy bien, muy contenta de estar aquí. Y nosotros muy contentos de tenerte por acá. Muchas felicidades porque, híjole, has puesto el nombre de México en alto en una película internacional, Star Trek, con tu tema. No, muchísimas gracias. Y pues muy contenta por las dos oportunidades, ¿no? Tener mi primer sencillo como solista y a la vez estar en parte de un soundtrack tan importante como Star Trek, ¿no? Y una oportunidad que inesperada, inesperada la verdad. Me imagino, oye, ¿cómo fue ese proceso? Tú enviaste tu tema y se hizo una selección. Me comentabas hace ratito, J.J. Abrams estuvo involucrado en el proceso, lo conociste. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, lo que pasó todo fue que con la disquera yo llegué a un acuerdo, vamos a hacer tu proyecto de solista y todo, ¿no? Nos vamos a Los Ángeles, grabamos el primer tema que según esto ya íbamos a lanzar, pero resulta que Paramount Picture le habla a Warner, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Necesitamos una canción, nos surge para una escena de un minuto, ¿qué pasa? No, pues tenemos esta niña que este género da más para tu película. Checaron todo y de repente, como en menos de una semana, ya dije, no, ¿sabes qué? Sí, nos gustó el concepto y todo. Pero J.J. Abrams va a hacer la música. ¿Qué te parece? No, pues está perfecto. Y hablaron con Ángela Dávalos, que es una gran compositora, este, ella hizo la letra y la melodía, entonces, pues fue un gran equipo que ahí cuajó padre, la mandaron la canción, ya la regresaron, ya está lista, vamos a hacer el videoclip, órale, ya está en la película. Así todo fue muy rápido, todo fue muy rápido, el tema también se grabó como a los 15 días, 15 días antes. Entonces, pues fue en caliente y la verdad fue de una oportunidad demasiado rápida de asimilar. Entonces, apenitas me va cayendo al 20 y cada vez que puedo ver el videoclip y digo, ah, sí, sí estás en esa película. Oye, pero qué padre, ¿no? Cada vez que ves la película, está tu canción ahí y que es un género electrónico, ¿cómo defines tu género de esta canción? El género es electro dance, entonces realmente es un experimento que estamos haciendo. México casi siempre somos baladistas o sí hemos mezclado como cosas, pero siempre se va mucho al pop. Entonces, en esta ocasión, pues sí estamos como experimentando totalmente electro dance. Y creo que ha habido muy buena respuesta del público y de fans, sobre todo en redes sociales. Así que, pues vamos a partir de ahí. Oye, y el video también se puede ver en tus redes sociales, en tu página. ¿Dónde te podemos encontrar? Mira, ahorita estoy en el Twitter, que es el que más uso para toda presentación y programas. Arroba Roxana, yo en bajo puente. Y Facebook, estoy como RoxanaPuenteMX y RoxanaPuenteOficial. Son los dos. Ahí los vamos a poner para que te puedan checar y todo. Pero a ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo inicias en la música? ¿Ya traías otra carrera como actriz? Pero a ver, cuéntanos. Mira, pues todo surgió de Código Fama. A mis 12 años estuve participando y pues vine de Mérida. Aquí ya me quise quedar, como decía mis papás, ¿saben qué? Aquí es donde quiero estar. Y ahí me puse a estudiar bastante teatro musical y música. Y de ahí surgió más oportunidades en la actuación, que fue ya con la empresa y Televisa, que ahí ya estuvo ya más novelas. Y la última novela más fuerte fue Atribeta a Soñar, como Las Divinas, que la verdad, pues ahí nos fue bastante bien. Tocamos Auditorio Nacional, mucha gira. Y ahí tuvimos la oportunidad de que mucha gente nos conociera. Mi personaje me encantó bastante, porque sí me dio como mucho auge. Y de ahí nos fuimos, me dediqué a hacer teatro musical. ¿Este tema, Noches Estrellantes, va a estar en algún EP o en un álbum que vaya a salir pronto a la venta? ¿Dónde lo podemos conseguir? Incluso ya está la canción, ¿ya la pueden bajar de iTunes? En la plataforma. Ajá, en la plataforma de internet. Y ahí estamos, es parte, también pueden bajar el álbum o sola. Está baratísima, así que la pueden bajar, no hay pretextos para la piratería. Exacto, sí, porque luego está difícil, ¿no? Y ahí la pueden encontrar. ¿Pero vas a preparar algún álbum que vaya a salir ya físicamente pronto? Fíjate que ahorita el concepto que está experimentando la disquera es totalmente digital. Entonces yo estoy por medio de las redes, ahí es donde la gente me ha estado conociendo y me seguirá conociendo. Hasta que ya físicamente nos veamos en shows, van a decir, joven, ¿eh? Y en TV joven, exactamente. Entonces podemos, este, ese es mi sitio. Ahorita ese es mi camino, pura red social. Así que Roxana es así a través de su YouTube y a través de su compu. No, ahorita vamos a estar checando. Y pues sí, o sea, la verdad es la forma más, este, pues la que está ahorita pegando con todo. Pero aparte lo más sencillo, ¿no? Para conocer, lo más básico, desde tu celular puedes escuchar Noches Incidentes o enterarte quién es o por qué viene ese tema o quién es esa tipa. Y ahí puedes ver toda la información, ¿no? De cualquier artista y pues realmente ahorita es donde me estoy colando. Oye, ¿y tu género? A bailar todo, ¿no? Totalmente bailable. Este, mira, fíjate, yo toda mi vida he sido muy romántica. Y muy baladista y siempre ha sido como muy, muy mi ámbito. Pero realmente ahorita con el Electro Dance estamos buscando esa doble fusión. Que realmente no sea una canción solo superficial para bailar, sino que también tengo un contenido, tengo una letra. Y Noches Incidentes es una manera de expresar lo que sientes a través de la sensualidad o de lo que emane. Puedes sentir tu cuerpo a través de esa música y dedicándosela a un patán. A alguien que te da desamor completamente. Entonces está padre porque esa combinación me gusta mucho. Oye, a ver, ya que estamos aquí en Ambiente, un pedacito que nos puedas cantar de Noches Estridentes. Claro que sí. Ahí va. Noches Estridentes, un sabor a poro dolor. La historia entre tú y yo. Noches de valientes, fósforos ardeando al amor. No sé olvidarte, no. No, 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 corresponde a ti, claro. Oye, muy padre, una persona muy agradable, voy a decirlo, de entrevistar. Entonces, esperamos verte pronto en alguna presentación, firma, autógrafos, ¿qué viene? Voy a estar en lo que es la Marcha del Orgullo Gay 2013. Ahí me invitaron y vamos a estar en el Zócalo presentándonos. Y aparte vamos a estar en las redes sociales, ya les estaré avisando, porque tenemos presentaciones en antros. Entonces, ya para que también vayan ahí a echar la chorcha. Que si el cover, que si no cover, ahí vemos qué onda. Dicen yo vengo con Roxana y ya. Entonces, pues ahí estaremos, ¿no? Pues muchísimas gracias, esperamos verte ahí en alguna fiestecita. Sí, muchas gracias por el espacio. No se pierdan el canal, que nos estén viendo. Bajen la canción Noches Estridentes, que no es porque lo aproveche, pero sí. Este espacio de Teme Joven, ahí. Pero sí, no se pierdan la película también, Star Trek, está muy buena. Claro que sí, ya la vamos a estar viendo y tu tema. Y muchísima suerte y estamos en contacto y te checamos en las redes sociales. ¡Yay! Perfecto, muchas gracias. Bye, amigo, que estén muy bien. La historia entre tú y yo. Noches de valientes, cósforos, ardiendo al amor. No se olvide de...